Perú es el primer país productor y consumidor de la carne del cuy a nivel mundial. Y en honor a ello, cada segundo de octubre de todos los años se celebra... ¡El Día Nacional del Cuy! Para disfrutar de esta variada e irresistible ruta gastronómica, nos dirigimos hacia un restaurante huancaíno, donde el cuy es un infaltable en su carta diaria. El primer punto que visitaremos será huancabasi, para conocer una nueva forma de consumir esta rica proteína. ¡Amigo Cuy! ¡Amigo Cuy! ¿Cómo estás? Dentro de esta casa huancaína vamos a aprender a preparar este potaje novedoso. En esta oportunidad vamos a aprender a preparar nuestra lasaña de cuy. ¡Lasaña de cuy! Sí. La cocina italiana fusionada con la peruana andina. Claro, ¿por qué no? Tenemos nuestro relleno que está a base de cuy. Un cuy deshuesado sazonado con un poco de... La pulpita. En pocas palabras. ¿Cuántos tuycitos hay aquí? Acá hay uno. Mira, comenzamos poniendo un pedacito de masa, ¿sí? Luego ponemos un poquito de crema bucarina. ¿Cómo es que se les ocurrió hacerle lasaña de cuy? Claro, más que todo por un tema de innovación y darle otra versión de comerle lasaña, ¿no? ¿Por qué no ponerle nuestro cuy? Luego ponemos una capa de nuestro relleno. Luego agregamos nuestro quesito. Y esta sería nuestra lasaña de cuy, ¿verdad? Y ahora lo metemos a nuestro horno. Por unos 10 minutos y en 10 minutos ya estamos listos para comer nuestra lasaña. ¡Uy, miren qué delicia esto! ¡Uy, uy, uy! Esto está delicioso. Cuéntanos, por favor, sobre los beneficios del cuy mientras vemos todas estas delicias. Tiene un alto valor proteico, ¿sí? Tiene un 74%, para así decirlo, de proteína y un 7% en grasa. Es un producto muy bajo en grasa y nos ayuda mucho al sistema inmunológico, ¿no? Por ello nos recomendaron mucho consumir el cuy en temporadas de la pandemia que hemos pasado, ¿sí? Y luego también es muy rico en colágeno. ¿Ah, también? Sí, es por ello que nosotros siempre sacamos versiones diferentes de consumir el cuy. Para nunca aburrirnos de comer de cuy. No. ¿Te aburriste de comerlo frito? Ahí está tu lasaña, pues. Cuéntame sobre este platillo también que me ha llamado la atención, Jenny. En esta oportunidad tenemos nuestra tabla de cuy. Tenemos nuestro antipuchito de cuy. También hemos hecho un relleno especial con las partes que nos quedaban para nuestro pequeño de cuy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.